Full Visit Estimados hermanos de la SEDA Vamos a entregar en este momento el diploma de graduado de honor A continuación leeré el contenido del diploma La Federación Salvadoreña de Paracaidismo y Aerodeportes PESAPADES A través de su presidente, gerente, instructores y maestros de salto Por medio de la presente certifica que Michael López Valencia Aprobó de una manera sobresaliente el curso básico de paracaidismo de caída libre Impartido a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Ilofán Razón por la cual lo nombra su graduado de honor ¡Otra vez, Nalita! ¡Esta es la hijita que volvieron a poner! ¡Esta es la hijita que volvieron a poner! ¡Esta es la hijita que volvieron a poner! ¡Esto no es lo que hicimos! Es el costo de hacer bien las cosas ¡Esto es lo que vi que hizo! ¡Felicidades! ¡Soy graduado de honor! ¡Felicidades! ¡Perdad! por ser bueno ¡Gracias!